Fincas para la venta, tenemos fincas hermosas, preciosas, de 5 acres, 10 acres, con buenas vías, cerca al aeropuerto, cerca a los centros comerciales, estas fincas casi que están en la ciudad, a 30 minutos de Walmart, a 40 minutos del aeropuerto, a 50 minutos del mar, pero son fincas casi que en la ciudad, con todos los servicios, se tiene una finca cerca a los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca a Publish, cerca al Banco de América, se caja un tipo, y se consigue a unos precios espectaculares, todavía se consigue en finca unos precios muy baratos, con muy buenas vías, con luz, con agua, con internet, con teléfono, con todo lo que usted necesita. Llámenos, para buscarle lo que usted necesita, sin ningún compromiso. Esta venga puede montar viveros, aquí tenemos viveros, tío de naranja, a caballos, a vacas, para hacerlos, aquí tenemos viveros, de viveros, con cultivo de, viveros, con cultivo de todo tipo de plantas. Por eso es el momento de conseguir una finca, aquí en el San Juan de la Florida, llámenos. Gracias.